Bien, seguimos en el Meridiano, nos acompaña Juan Gómez, es superintendente de electricidad, miembro del comité central de la Fuerza del Pueblo y además el encargado de asunto eléctrico de la Fuerza del Pueblo. Y yo la verdad es que estoy un poquito preocupado o bastante preocupado por el tema eléctrico, por eso te llamé, porque me están dando tapones, apagones, me están dando apagones y me han incrementado tres veces la tarifa eléctrica y ahora me entero que el subsidio va a parecer superar los 2 mil millones de dólares este año, una barbaridad, entonces yo quiero que tú me expliques qué es lo que está pasando. ¿Yo estoy confundido o es que esta gente es tan ineficiente? Primeramente, buenas tardes, Mundo, y te agradezco enormemente la invitación, siempre presto a estar aquí. Mira, real y efectivamente, me voy a montar un poquito en algunos temas que tú abordabas en cuanto a las mentiras. Yo no había visto una administración en sentido general, desde la cabeza hasta abajo, que le estén mintiendo tanto a la población. Te dicen que no, que no hay apagones, pero cuando a ti se te va la luz, tú eres el que lo siente. O sea, por más que me lo venden de que no hay, sí hay. Tú eres, si tú tienes el salón, a ti es que se te van las clientas con los cabellos mojados. Si tú tienes un colmado, a ti es que los freezers se te descongelan los productos. Las cervezas no están como les gusta al dominicano. O sea, tú estás sintiendo. Y aunque ellos dicen que no, en las propias cifras oficiales del propio gobierno, mira, aquí yo tengo el comportamiento de los apagones y de la cantidad de apagones y también la duración de esos apagones. Y en esta propia administración, esto es cifra que usted encuentra en la página de la superintendencia de electricidad. Y por ejemplo, el promedio mensual de interrupciones por cliente, por distribuidora, ha ascendido enormemente. O sea, un cliente tiene en promedio mensual de interrupciones, esto es al mes, cliente mes, dependiendo de la distribuidora, pero en el de este recibe 22 horas mensual un cliente de la empresa distribuidora. Es bueno aclarar aquí Edmundo que hay personas que no se le va, pero hay otras que se le va mucho más horas. Esto es un promedio, porque tampoco vamos a venir aquí a mentir. No, pero hay gente que no se le iba. Exactamente. Porque a mí no se me iba la luz. Pero ahora se te va. Pero ahora se me va. Exacto. Pero en promedio. Evidentemente que no son grandes horas sin luz, pero se me va. Bueno, aquí te habla. Tú vives en Edeste, por ejemplo. Sí. En Edeste, en promedio, con todas las horas que se le totaliza al sistema en la parte de Edeste, si tú lo divides entre el número de clientes, te está dando que al mes a los clientes de Edeste se le está yendo 22 horas en el mes por cada uno de los clientes. Ahora, en promedio, en hora mensual, la cantidad de horas, duración promedio en horas de esas interrupciones, por ejemplo, en Edeste, es en promedio .80 horas mensual. O sea, como tú dices, quizá interrupciones cortas, no tan largas como eran hasta hace unos meses, que era una tanda bastante fuerte, pero el dato existe ahí. Otra mentira. Otra mentira es que se habla el tema de las pérdidas que tú planteabas, que no que hemos avanzado. No, las pérdidas en esta administración están de mala en peor. Y te puedo tomar de ejemplo, por ejemplo, el año 2018. El 2018, otra administración, las pérdidas andaban en alrededor de un, perdón, en el 19, las pérdidas andaban alrededor de un 30.5. Ahí viene la pandemia. Todos sabemos que nos dieron luz 24 horas. Las pérdidas escalan un poco más por el 20, porque nos cerraron. Y aunque tú no pagaras la electricidad, se te estaba dando el 100%. Ahora, vamos a tomar de referencia. No, porque ya el 20 es un año normal. Exacto. El 21 vamos a tomar, que es normal. Y es pura administración del PRM. Cuando tú tienes un escape, una pérdida en un negocio de cualquier tipo que tú tienes, tú tienes que planificar y atacar esas pérdidas. Y lo que me ocurrió en años anteriores, tengo que ir superándome. Esa es la idea del Pacto Eléctrico. Bueno, yo te tengo una información ahí del Pacto Eléctrico para que tú veas las mentiras también. ¿Qué ocurre? En el 21, las pérdidas del 19, que eran 30.5, pasaron a 37.5. O sea, un escalamiento. Y la gráfica te lo dice, la que presenté. Ahora, ¿qué pasó en el 22? Las pérdidas se superaron. Como ellos viven rompiéndose récord, que dicen que lo de ellos es histórico. Esto sí que es histórico. Las pérdidas que ellos encontraron en 30.5 están en el 22, terminó el año completo y promediaron un 39.2%. Eso implica, y la gráfica la ven ahí, mira cómo va escalando. Eso implica que el gobierno dominicano, Hacienda, tuvo que transferir para cubrir ese déficit de esa pérdida, 99.315 millones de pesos. Es decir, 1.800 millones de dólares. Que, es bueno que el pueblo dominicano sepa, se le extendió a Herodón siete años su contrato más, 30 años más, 37 años más, en procura de cerca de 800 millones de dólares. Gestionando, y se le cedieron seis aeropuertos. Gestionando solamente la parte de distribución del sector eléctrico, no hubiésemos ahorrado, aunque lo administraran empresas privadas, pero eso no se hubiese pasado en las condiciones en que se pasaron al sector privado. Y en donde este gobierno es quien va a recibir los recursos de nueve administraciones futuras. O sea, es comprometiendo ese bien nacional por 37 años para ya cosechar en tiempos electorales. Que ya el día 30 de diciembre ya al gobierno le transfirieron por esa negociación 300 millones de dólares. Que dijeron que van a hacer inversiones públicas específicas. Yo espero que lo hagan y que no lo gaten en cuenta corriente. No, todo el mundo sabemos que eso es para ellos tener dinero en estos seis meses de elecciones. Eso está evidente. Eso no hay que ser mago para ellos, ni vivir en una famosa provincia de nuestro país del sur para adivinarlo. Ahora, tú quieres ver también el tema de la mentira que abordar ahorita. Mira, yo tengo aquí lo que es el cuadro del pacto eléctrico en donde están hacia dónde deben de ir cada uno de los indicadores, de los indicadores del sector eléctrico. Y las pérdidas, según este decreto, el decreto, porque vamos a hablar con información, el decreto 65521, dice ahí, esa marca que ustedes ven, hay pérdidas. Y dice que la pérdida para el 2023, que fue el que pasó, debían rondar el 21%. Y ustedes vieron cómo andaban las pérdidas en la gráfica anterior que les mostré. Pero les traje específicamente, como ahí habla del 2023, le traje específicamente el comportamiento de las pérdidas en ese año 2023. Miren, las pérdidas promediaron hasta octubre un 42.6. Llamando la atención es de este que excede el 51%. Y eso ha llevado a dólares, ¿cuántos es? Como tú bien decías ahorita, vamos a esperar, porque a mí me gusta hablar del mundo con cifras oficiales, pero si el año 2022, que es el último año completo que tenemos en cifras, rondó 1.800 millones, es muy probable que este año lleguemos a los 2.000 millones de dólares de subsidios. Pero eso es contando, que tú te quejabas ahorita de las pérdidas, eso es contando que los precios de compra en el 2022 rondaban un valor más, en el 22 eran más bajos que en el 23, o sea, se compraba en el 22 a 17.39. Y en el 23 se compró en 16. O sea, debió de haber ahí un impacto positivo a las finanzas de las empresas distribuidoras y las pérdidas debieron de bajar de manera natural. Y eso, las pérdidas no son muy, muy, muy superiores, porque lo único que había sido eficiente es incrementando la tarifa. Te voy a decir, los precios de venta, ¿a cómo nos vendían a nosotros los ciudadanos? En el 2022 nos vendían en promedio a 17.39 centavos el kilovatio hora. Ahora, en el 23, eso de 17.39 pasó a 17.74. Es decir, están percibiendo más dinero por las tarifas y están ahorrando porque están comprando más barato. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Están comprando más barato y vendiendo más cargos. Exactamente. Y aún así la pérdida se incrementa. Se incrementa la pérdida y no solo esto, sino que usando artilugios, lo que provocan que nos aumenten, aunque la tarifa es el mismo precio, que la facturación nos llegue más cara. ¿Cómo? No incrementan los kilovatio hora que consumimos, no hacen supuestamente alta de fraude y hace que la gente tenga que pagar, supuestamente porque hay un fraude en tu casa. Vi recientemente, me mandaron recientemente un video de un ciudadano que duró cinco meses con su familia afuera viviendo y cuando viene encuentra un alta de fraude. Como él bajó su consumo, la distribuidora sin ir a investigar nada, de una vez pensó que era que se la estaba robando y le metió una cantidad exorbitante de que por fraude eléctrico. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es lo que ocurre en cuanto a las finanzas. Pero la gente también tiene una queja muy fuerte en el mundo con la empresa distribuidora en relación a que si le facturan mal, si le hacen fraude, es la propia empresa distribuidora haciendo fraude porque si me mandan un alta de fraude, de un fraude que yo no cometí, me está metiendo fraude en mi bolsillo. Cuando la gente va a reclamar a la empresa distribuidora, no encuentra dónde, no le hacen caso y muchas veces la gente va desesperada a la superintendencia de Protecom y también la atención que recibe no es la consecuente con un cliente. Nosotros somos clientes de la empresa distribuidora, la distribuidora debe de cuidar a sus clientes, de cuidarnos nosotros, pero pareciera que es un favor que ellos no están haciendo. Bueno, por ejemplo, a mí, yo me fui de viaje, duré 15 días con la familia completa, lo pagué todo. Así hacen los ricos, así hacen los ricos, señores dominicanos. Y me llegó 4 mil pesos más caro. Exactamente. Y cuidado que fácilmente te mandan un alta supuestamente de fraude. Y le hicieron, y a un amigo mío que yo hice la denuncia, y a otra amiga mía que hice la denuncia, en estos días incluso voy a hacer un comentario sobre eso, con las informaciones que ellos me dijeron, porque yo hice la denuncia y al amigo mío no llamaron, pero como quiera no hicieron nada. Si yo el abuso, otra amiga me llamó. Yo en estos días voy a hacer el comentario con las dos facturas y con los dos comportamientos irresponsables, abusivos y ladroninos que han tenido con esos dos ciudadanos. Ahora, tú ves todo ese dinero que está inyectando la administración, el gobierno central, el sector eléctrico, a las empresas distribuidoras y a otras empresas. Ahora, ¿tú quieres saber en qué andan los funcionarios? Explícame. Mira, yo tengo aquí una noticia del día de hoy, en donde Jejit estaba dando ahí una buena noticia para esos sectores en Santiago, en donde ellos van a hacer una inversión de 548 millones de pesos en obras, en camino, en carretera y ese tipo de cosas. ¿Y esos cuantos no son para eso? Si fuera en la zona de impacto de los embalses, es como una devolución, un aporte, pero ¿dónde está la licitación de ese proceso? ¿Qué criterios se ha tenido? ¿Cuáles empresas? Ahí dice algunos nombres de esas empresas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Es para beneficiar políticamente a algún candidato de la zona o beneficiar a algún candidato en específico? Ahora, esa misma empresa, en octubre del año pasado, abrió esta licitación, también. Abrió esta licitación, la número CCLPN2304. ¿Tú sabes qué envuelve esa licitación? Oigan, pueblo dominicano, pliego de condiciones específicas para la construcción de solución vial desde la antigua carretera Sánchez, Pleite-Misto-Cremets, hasta la 6 de noviembre. Yo quiero que me digan qué embalses está próximos a esa ciudad de San Cristóbal. Ahora, el administrador de EGI es de San Cristóbal. Ampliación del puente sobre el río Nigua, paso a desnivel 1, paso a desnivel 2, distribuidor en autopista 6 de noviembre, kilómetro 14, rehabilitación de la carretera Sánchez con solución vial en la calle Duarte, puente sobre el río Yuvazo y protección de Ribera. O sea, por lo menos, oigan lo que pusieron ya en la última línea, protección de la Ribera con gaviones central hidroeléctrica Valdez. O sea, es tan descabellado que hacen eso. Pero yo quiero que me vea esta otra gráfica aquí, Máster. ¿Ustedes saben cuánto implica esa licitación que hace EGI de temas que tienen que ser del Ministerio de Obras Públicas, que muchas veces no ejecuta en 100% su presupuesto? Esa licitación es nada más y nada menos de 4,213 millones de pesos. Entonces, tú dices, pero un sector eléctrico que está tan necesitado de recursos, que Hacienda tiene que transferirle tanto dinero, coger el dinero que genera EGI, que es una de las empresas que genera, que es de saldo positivo, igual que transmisión eléctrica. O sea, cogerlo para este tipo de cosas que se ve, se evidencia claramente que es con fines de ayudar a alguien. Ahora, este, mira qué licitación, para que tú veas la transparencia, para que veas lo serio, este sacó esta licitación. Una cosa increíble. La empresa de transmisión eléctrica es la encargada y que tiene que ver con todo lo que es la red de transmisión. Yo genero una cantidad de electricidad en los centros de generación y tengo que transmitirla en alta tensión a los centros de consumo que nos llega hasta las subestaciones y a partir de ahí es que entra la distribución. Esta licitación, que es de febrero del 23, ¿ustedes saben para qué es esta licitación? ¿O era esta licitación? Para adquirir 125 mil lámparas de iluminación de exteriores. 125 mil lámparas. Y esa licitación implicaba la suma de 525 millones de pesos. Cuando aquí tenemos muchas interrupciones eléctricas, muchos de los apagones que recibimos es por deficiencia en las subestaciones, por falta de capacidad en los transformadores, por falta de protección. No hay un seguimiento, no hay un mantenimiento. Vemos muchas subestaciones que hoy día, cuando pasábamos por subestaciones, veíamos que estaba la grava bien limpia, porque eso es un requerimiento de seguridad. Y hoy día lo que vemos es mucha maleza, mucho, como dirían en mi campo, mucho tabuco, porque ni siquiera mantenimiento le están dando a las subestaciones, pero sí hacer licitaciones de este tipo para beneficiar y sacar algún tipo de beneficio. Bueno, arrancó la campaña política. ¿Cuáles son las tareas que tú tienes? Bueno, Edmundo, nosotros estamos junto al histórico senador de la provincia de Payá, José Rafael Vargas, en la coordinación del comité de campaña, tanto en la provincia es para allá como en La Vega. Y realmente este fin de semana y el jueves tuvimos al presidente Fernández, cubriendo casi todo el territorio de la provincia de La Vega. El jueves empezamos en Tireo, continuamos a Constanza, continuamos en toda la Sabina, seguimos y cruzamos hacia Jarabacoa. De Jarabacoa pasamos a lo que es Rincón, terminando en la noche, y eso fue extraordinario. Entonces lo que ocurrió ayer, que lo están viendo ahí en las pantallas, en la calle entonces ya de La Vega, que retornó el presidente Fernández a La Vega, ahí se fue, yo hice todo el tramo caminando a pie, y lo que yo vi que ocurrió, cómo reaccionaba la gente en las calles, porque no es necesariamente lo que vamos ya en actividad, ya nosotros sabemos claramente cuál es nuestra simpatía, pero en balcones, señoras, niños, cuando veían al presidente Fernández, miren ahí, lo que ocurrió, eso ya fue en la noche, cuando terminamos, cuando la gente veía a nuestro candidato, Danny, alcalde del municipio de La Vega, cuando veía a Euclides Sánchez, increíble, todo el mundo, una algarabía, y ya cuando la gente quería lanzarse sobre el vehículo del presidente Fernández para darle la mano, saludarle, pero eso no pasó con jóvenes, con mujeres, con personas mayores, o sea, hay una efervescencia, porque indudablemente que la política en mano del PRM se ha degradado, y tuvimos ahora un ejemplo reciente este fin de semana, cuando vemos que una candidata de la fortaleza de Asua, una cosa que era impensable en nuestro país, vemos que sale con toda una parafernalia, un discolai, sale con vehículo identificado de un recinto militar, pueblo ciudadano, pueblo dominicano, eso es un recinto sagrado, un recinto de la patria, un recinto en donde se debe generar la defensa de la patria, no importa de qué partido, qué administración esté, y vemos cómo hasta ese sagrado solemne, porque hasta nosotros que no somos militares, cuando visitamos o pisamos, por cualquier hecho, un recinto militar, uno como que cambia hasta de aspecto, porque hay una solemnidad, y esta solemnidad fue indudablemente profanada por el PRM, y todo lo que es la política de abasallamiento de esta administración, entonces nosotros, se habló aquí muchos años de militares portando pañueletas de un color del partido que estaba en ese momento, pero esto yo creo que ya rebosó la copa, esto rebosó la copa, va a ver que de un recinto militar saquen un discolai, y hoy leímos en la prensa que fue el encargado de ese recinto, y ahí lo vemos en pantalla, porque no hablamos con decires, es que las imágenes están ahí, hoy cambiaron al encargado de ese recinto, pero eso, exactamente, no es el hecho, es que eso, no debió, si ese oficial permitió eso, un suboficial, un cabo, debió de ahí decir, esto no está correcto, y debió de notificarlo a los mandos que fueran, y no permitir que se profanara, porque se ha hecho viral la imagen, pero la realidad es que eso, se están utilizando los resueltos del Estado, porque eso mismo hicieron en el colegio de abogados, lo militarizaron y agredieron, y además, que peligroso, no sé si tú quieres hablar de eso, el hecho de utilizar a un tribunal que no tiene competencia, para que manipule y desacate la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que es el que tiene competencia para decidir sobre ese tipo de cosas. Eso es una señal de mucha preocupación, no solamente para los actores políticos, esto tiene que verlo con la ciudadanía, tienen que verlo con los organismos que son de la sociedad civil, cuando ahora son aproximadamente más de 3.000 candidatos que hay, a alcaldes, a regidores, a directores y a vocales, y ese Tribunal Superior Electoral debió de mantenerse como una tacita, porque sabemos que después, sí, por el gran volumen que implica la cantidad de candidatos a nivel nacional, ustedes van a ver que va a haber situaciones hasta de candidatos de un mismo partido, por el tema de alguna posición de que yo quedé, de que no me contaron los votos bien, o sea, ese organismo debió de preservarse para lo que fue creado y para la labor que tiene constitucional, no es para metarse metiendo en un gremio, imaginémonos que en una junta de vecinos del cacique o de cualquier barrio o sector, se genere una situación, una lesión interna de una junta de vecinos, entonces van a ir al Tribunal Superior Electoral a derimir eso, eso es lo que nos están diciendo, cuando eso tiene su función constitucional y además de muy delicada y que vengan aquí y que hasta profanen hasta el Tribunal Superior Electoral, yo creo que institucionalmente estamos dando mucho paso hacia atrás y en relación también a cómo se están degradando los servicios en el servicio público, aquí ya no se habla del trabajo que se pasa en pasaporte, pero ese problema sigue ahí y supuestamente se iba a solucionar, aquí no se habla de que se quemó en el interior y policía, todo el archivo de las armas, de la gente que tiene armas en este país, son cosas muy serias, otros incendios en otras instituciones. En un minuto que el tiempo se lo agota, ¿cómo va el presidente Fernández y los candidatos de la Fuerza del Pueblo y de la alianza opositoria? Mira, yo creo que la oposición hizo lo que tenía que hacer, hizo esta gran alianza y vemos todo este carceo en el CAR, en el Colegio de Abogados Dominicanos, porque ahí evidentemente se vio, la alianza ganó, la alianza ganó y así va a ocurrir y lo que vemos en las calles, nosotros que estamos en todos los distritos, en todos los municipios, en todas las provincias, porque como te mencionó ahorita José Rafael y nosotros así estamos en todo el país, vemos el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, sabemos que muchos de nuestros candidatos de la alianza vamos a ganar y indefractivamente Leónel Fernández en el 2024, para bien de este país, para que no siga esta degradación, para que no siga la mentira, va a subir la escalinata del Palacio Nacional. Juan, gracias, muchas gracias, excelente participación. A ti por invitarme, gracias a los que nos escucharon. Me aclaraste el lío que hay definitivamente en el sistema eléctrico dominicano, una verdadera desgracia. Señores, finalistas por el día de hoy, EN Meridiano, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!